Buenas noches estimados, ¿cómo se encuentran? Como había anunciado en mi página de poesía en Facebook, mi siguiente poesía hablará de la ansiedad. Sabemos que ella es uno de los motivos por lo que a veces las personas pueden caer en la depresión. La ansiedad es una etapa por la cual el ser humano en algún momento de su vida atraviesa, y en esa etapa de transición, la mente de una persona cae en juego con muchos pensamientos inhumanos, mucho prejuicio hacia su persona, la mente está en una continua batalla. Mediante mis poesías trato de generar conciencia, de ayudar un poco, y en esta he tratado de dejar un poco el juego de palabras, pero a su vez manteniendo la esencia. Así que comencemos. Ansiedad Exprimes en puntos convincentes hasta que tu presa acaba encerrada en la desesperación, consiguiendo que la autoestima escale en los peldaños de la negación hacia su persona. Reprimes en cada picoteo, suprimiendo al sueño, espantando en la calma, acreditando los renglones de la presión. Ansiolíticos, pensamientos vestidos en horrores, ¿por qué visitas si eres insana? Posees el descaro de instalarte, usurpando vidas e intentando dejarlas como Pompeya. Colocas tu marca bailando al ritmo de la sin piedad, ¿por qué lo haces, execrable? Inviertes la sonrisa al consumar con tu repudiable malicia.